Me hubiera gustado mucho mi hermano si lo hubieses conocido. ¿Sientes que el miedo te paraliza en medio de las tormentas de la vida? Hoy, Dante Gebel te mostrará cómo enfrentar esos miedos y encontrar esperanza y fe en los momentos más oscuros. Comencemos este viaje transformador. Dante Gebel comienza su sermón abordando un tema que afecta a muchos de nosotros. El miedo. Al igual que los discípulos que estaban asustados en su barca por causa de una tormenta, las crisis de la vida frecuentemente nos llevan a vivir con temor. Por eso el Señor preguntó, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? Lanza la pregunta a los muchachos que estaban mojados y empapados en medio de una tormenta. Porque es lógico que tengan miedo. Estamos, se supone que estamos en una tormenta, se supone que tengamos miedo. Ese temor nos encierra en una prisión que no nos permite ser felices. Hoy, Dante quiere recordarles lo que el Señor nos dice en medio de nuestras tormentas. ¿Por qué tienen miedo? ¿No ven que yo estoy con ustedes en la barca? Jesús está con nosotros siempre, aun cuando no lo vemos. Él no se baja de la barca si nosotros estamos en ella. La Biblia no dice que estaremos exentos de tormentas, pero sí promete que saldremos victoriosos de ellas, si tenemos al Señor en nuestra vida. Dante Rebel comienza compartiendo una historia personal sobre su hermano Daniel, quien era una persona increíble, llena de vida y siempre con una broma lista. No empiecen hasta que ellos no llegan. Son esos que son el alma de la fiesta. Y arrollador, fue predicador, ¿saben? Daniel tenía un carisma que Dante supone heredó de su madre, quien siempre fue un artista. Daniel también fue predicador, uno de los buenos, un gran pastor y un hombre de Dios. Sin embargo, pasó por una crisis que lo alejó del Señor. Primero dejó la Biblia, luego la iglesia y finalmente su comunión con Dios. Lamentablemente, cayó en el alcoholismo, lo cual hizo estragos en su vida. En mayo de 2013, Dante recibió la noticia de que Daniel había tenido un infarto masivo y había fallecido en la ambulancia. Esto llevó a Dante a imaginarse los últimos minutos de su hermano, viajando a alta velocidad por una ruta oscura en Buenos Aires. Y me preguntaré por siempre, o no sé si por siempre, sino hasta que esté allí en la eternidad, me preguntaré si tuvo esos minutos que él alegaba que iba a tener. Dante Jebel explica cómo el miedo puede encerrarnos en una prisión, impidiéndonos ser felices y libres. Nos invitan a imaginar un día sin temor, un día sin miedo al fracaso, al rechazo, a la tragedia. Imagínense un día sin pensar que algo le pasará a sus hijos, que les faltará dinero, que no podrán pagar la hipoteca. Un día sin temor alguno. Sería un día de felicidad plena. Dante Jebel relata cómo en el Evangelio de Mateo, Jesús subió a la barca y una gran tormenta se desató de repente. Los discípulos, aterrados, pensaron que iban a morir. Jesús, sin embargo, estaba dormido. Cuando lo despertaron, les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. La presencia de Jesús no elimina las tormentas de nuestra vida, pero nos da la certeza de que no estamos solos en ellas. Dante explica que no todas las tormentas vienen de repente. A veces podemos ver los signos, pero otras veces nos golpean sin aviso. Sin embargo, debemos recordar que tener a Jesús en nuestra vida no significa estar exentos de problemas. Significa que tenemos a alguien que está con nosotros en medio de ellos. Subirse a la barca con Cristo puede implicar que tengas que mojarte con Él. No entender este principio básico nos causará muchos dolores de cabeza. Entiendan lo siguiente, a lo mejor la tormenta es espantosa, a lo mejor la nube se pone tan negra que dices voy a morir, pero nada va a salirse de mis manos ni de mis planes porque yo estoy al control y yo soy el que invito. Dante comparte una anécdota sobre su madre, quien era una controladora nata. Todo en su casa estaba bajo su control. Su padre, desde que se casó con ella, acuñó la frase No sé, pregúntale a tu madre. Ella decidía todo, desde lo que se iba a comer hasta cuándo se podían bañar. Una persona así puede manejar cualquier cosa, pero nunca debe ser copiloto porque enferma a cualquiera con su control. Dante explica que cuando perdemos el control, Nos llenamos de temor. Perder el control de la salud, las finanzas o cualquier aspecto de nuestras vidas nos causa miedo. Mientras tengamos un poquito de control, nuestra fe no es tal. La verdadera fe se manifiesta cuando confiamos en Dios, incluso cuando no tenemos el control. Dante Gebel enfatiza que el temor puede erosionar nuestra confianza en la bondad de Dios. Sin embargo, debemos recordar que la frase No temas aparece 365 veces en la Biblia, una para cada día del año. No es una coincidencia. Dios quiere que vivamos sin temor, confiando en su bondad y su plan para nuestras vidas. Jesús mencionó 125 oraciones en modo imperativo, de las cuales 80 tienen que ver con no tener miedo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos dice No temas. Esto tiene un propósito claro. Recordarnos diariamente que Dios está con nosotros y no debemos temer. Dante cuenta cómo, de niño, solía ver una serie de televisión en Argentina llamada El Pulpo Negro. Le aterrorizaba, pero insistía en verla. Después de cada episodio, tenía miedo de ir a la cocina a buscar un vaso de leche, convencido de que El Pulpo Negro estaba esperándolo. Su padre, sin embargo, lo acompañaba enfrentando su miedo con él. Esto es un ejemplo de cómo Dios nos acompaña y protege nuestras propias tormentas. Dante narra cómo su padre lo acompañaba al refrigerador cada noche, enfrentando el supuesto peligro del Pulpo Negro. Su padre no encendía las luces, confiando en que todo estaba bien. Los discípulos, en medio de la tormenta, dijeron, Señor, ¿no ves que morimos? Jesús se levantó y calmó los vientos y el mar. Ellos se preguntaron, ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Así es como debemos ver a Dios, como alguien que tiene el control absoluto, incluso en nuestras peores tormentas. La fe es fundamental para enfrentar nuestras tormentas. Dante Gebel destaca la importancia de mantener la fe, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Nos insta a confiar en Dios, quien nunca nos abandona. Dios está con nosotros en cada momento, incluso cuando no lo vemos, Él está allí, sosteniéndonos. No debemos temer porque su amor y su gracia son suficientes para llevarnos a través de cualquier tormenta. Y la primera que se me ocurre es la que se te está ocurriendo a ti también. Hay un no temas para cada día del año, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. No temas, no temas, no temas. ¿Alguien necesita oírlo? No tengas miedo. Dante comparte varios testimonios de personas que han enfrentado grandes dificultades, pero que han encontrado consuelo y fortaleza en su fe. Estas historias sirven como inspiración y recordatorio de que, sin importar cuán oscura sea la tormenta, siempre hay esperanza. Déjenme contarles sobre María, una madre que perdió a su hijo en un trágico accidente. A pesar de su inmenso dolor, encontró consuelo en su fe y en la promesa de Dios de vida eterna. María nos recuerda que, aunque el dolor es real y profundo, la esperanza en Dios es aún más fuerte. Las palabras de María resuenan con fuerza. Su testimonio es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede transformar incluso los momentos más oscuros de nuestra vida en una oportunidad para crecer y acercarnos más a Dios. La promesa de Dios es clara. Él nunca nos abandonará. Dante Gebel enfatiza que, aunque enfrentemos pérdidas, enfermedades o dificultades financieras, Dios está siempre presente, ofreciendo su guía y consuelo. Dios no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete que estará con nosotros en cada momento. Su amor es incondicional y su poder es infinito. No hay nada que temer cuando sabemos que Él está a nuestro lado. la fe es fundamental para enfrentar nuestras tormentas. Dante Gebel destaca la importancia de mantener la fe incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Nos insta a confiar en Dios, quien nunca nos abandona. Dios está con nosotros en cada momento. Incluso cuando no lo vemos, Él está allí sosteniéndonos. No debemos temer porque su amor y su gracia son suficientes para llevarnos a través de cualquier tormenta. Dante comparte varios testimonios de personas que han enfrentado grandes dificultades, pero que han encontrado consuelo y fortaleza en su fe. Estas historias sirven como inspiración y recordatorio de que, sin importar cuán oscura sea la tormenta, siempre hay esperanza. Es, no tengas miedo. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, yo estoy en la barca, estoy en tu vida, me veas o no me veas. Y si cuando a la altura de los ojos me tratas de buscar y no estoy, búscame entre los cabezales, quizás le estoy echando una siesta. Si no estoy en estibor, estaré en la proa, a vavor, en algún lado, en el barco, pero no me bajo del barco si tú estás arriba y más, si yo te invité a navegar. Yo no me bajo del barco. No tengas temor. Dante concluye su sermón con una reflexión profunda, invitando a todos a entregar sus miedos y preocupaciones a Dios. Nos recuerda que, aunque las tormentas de la vida sean inevitables, nuestra fe en Dios nos dará la fortaleza para superarlas. Confíen en Dios con todo su corazón. No dejen que el miedo los paralice. Recuerden que el Señor está con ustedes, guiándolos y protegiéndolos en cada paso del camino. Que esta verdad les dé paz y coraje para enfrentar cualquier desafío que la vida les presente. Este mensaje de esperanza y fe es un recordatorio poderoso de que, sin importar cuán grandes sean nuestras tormentas, siempre podemos encontrar paz y consuelo en la presencia de Dios. A medida que terminamos este video, tómense un momento para reflexionar sobre sus propias vidas y las tormentas que puedan estar enfrentando. Recuerden las palabras de Dante Gebel y encuentren consuelo en la promesa de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. A medida que nos despedimos, llevemos en nuestro corazón la promesa de Dios. Él está con nosotros en cada momento, en cada tormenta, en cada situación. No estamos solos. Amigos, no importa cuán feroz sea la tormenta que enfrenten. Recuerden siempre, Jesús está en su barca. No están solos. Él les dice hoy, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Que esta verdad llene sus corazones de paz y fortaleza. En las manos de Dios no hay tormenta que no puedas superar. Lleva contigo esta promesa y vive con la certeza de que con Dios todo es posible. Ese Dios que transformó una tormenta en una cálida tarde primaveral, estoy seguro que le dio una oportunidad a él, Daniel. A nuestro Daniel. A mi hermano. Yo estoy seguro que él, lo último que vio fue el techo de la ambulancia. Pero lo próximo que vio inmediatamente fue el brazo del Señor rescatándolo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?